Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios. Ahora llegó el momento de cantar, papá quiere cantar, ¿está listo mi compa para cantar al Señor con el cielito? Estamos listos para cantarle al Señor con el cielito, con el hermano Emilio, con nuestra hermana Marlene y con su sobrina, nuestra hermana Arangeli. Vamos a cantarle al Señor Abriendo la boca grande Con alegría Porque nos están viendo En toda la tierra Ponga la cara bonita Ponga la cara bonita mi cielito Cielito está acá Cielito Amén Gloria a Dios 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 Gloria Cuando diga tres Estamos cantando A la una A las dos A las dos y media Y a las Tres Yo quiero trabajar por el Señor Confiando en su palabra y en su amor Quiero yo cantar y orar Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Trabajar y orar En la viña, en la viña del Señor Si mi anhelo es hora Y ocupado siempre estar En la viña del Señor Yo quiero cada día trabajar Y en la viña del Señor Esclavo del pecado libertad Y en la viña del Señor Que no es hora de ocupar y no siempre estar En la viña del Señor Que no es hora de ocupar y no siempre estar Yo quiero ser obrero de valor confiando en el poder del Salvador el que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor trabajar y orar en la viña, en la viña del Señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor en la viña del Señor si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor en la viña del Señor en la viña del Señor vamos a orar vamos a orar al estudio bíblico ubique por favor las sagradas escrituras agarre su biblia vamos a estudiar la palabra del Señor en la viña del Señor en la viña del Señor ¿quién pues perdona pecados y no solo Dios? Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos respondiendo le dijo ¿qué camiláis en vuestro corazón? ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho vete a tu casa al instante levantándose en presencia de ellos tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobreescogidos de asombre glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas oremos Padre muchas gracias tu palabra ha sido leída Dios tu palabra es medicina tu palabra es aliento a través de tu palabra somos consolados Dios el cielito el cielote están dispuestos en esta mañana a recibir tu palabra nosotros los pastores dispuestos a recibirla pedimos que uses a tu siervo cada uno de los que le acompañamos con tu palabra Dios te lo pedimos en el nombre de Jesús decimos Amén estamos hablando de un hombre paralítico amados hermanos que fue traído delante del Señor para que el Señor lo sanase conocemos muy bien la historia abrieron un hueco bajaron al pobrecito hombre seguramente metido dentro de una sábana grande amarraron la sábana aquí arriba lo bajaron ahí así como como las peloticas esas de sacar un otro ahí bajaron al hombre metido dentro de ese nido de cobija cuando cae delante del Señor dice la Biblia Jesucristo estaba hablando el poco es gente así como estamos en el cielito el poco es gente de repente viene bajando viene bajando un saco y dentro del saco un hombre paralítico y dice la Biblia amados hermanos oigan esto al ver Jesús la fe de ellos le dijo al paralítico versículo 20 diga conmigo al ver la fe de ellos al ver la fe de ellos le dijo le dijo como le dijo Jesucristo al ver la fe de ellos como le dijo al paralítico hombre tus pecados te son perdonados dígalo con alegría diga hombre como le dijo Jesús hombre tus pecados te son perdonados hombre tus pecados te son perdonados como le dijo Jesucristo hermano hermano David hombre tus pecados te son perdonados hombre tus pecados te son perdonados No, pero yo no vengo a buscar perdón de pecado, yo vengo aquí es para que usted me sane, que los pecados perdónenlos todas las veces que quieran, pero yo lo que quiero es que usted me sane, hay gente que no entiende el orden de prioridades espirituales, el orden de prioridades espirituales es primeramente Dios, la Biblia dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, cuando el Señor nos perdona los pecados, no solamente nos perdona los pecados, sino que nos da todas sus riquezas, porque cuando el nos perdona los pecados nos quedamos con el, cuando el nos perdona los pecados para donde vamos a coger, cuando el nos perdona los pecados estamos como María a los pies del Señor No queremos retirarnos del cielito, queremos vivir metidos en el culto, con la Biblia en la mano, leyendo la Biblia, orando antes de comer, orando antes de viajar, orando antes de meternos bajo la regadera Una muchachita cuando comenzó la obra, una muchachita era tapada, tapada así como los focos de la luz, era tapada como una sandía, como una patilla, como una huyama, como una calabaza Tapada tapada tapada, no le entraba nada Y un día ella, un día ella en el culto dijo hermano yo quiero que, yo quiero que ustedes oren por mi porque yo soy tapada Y yo, yo no quiero que me raspen, yo quiero que ustedes oren por mi, yo dije vamos a orar porque el Señor es el dueño de la sabiduría Y ella estaba pidiendo la oración para que Dios le haga el milagro, vamos a orar Y le brincamos en el cisma, y le pusimos las manos en la cabeza, y le sacudimos la cabeza así como una zaranda Hermano, el Señor le destapó la mente Hermano y llegó a ser la primera, la primera en los estudios, la primera en la escuela, la primera ¿Por qué? Porque el Señor ha dicho en su palabra, diga conmigo, pídeme Pídeme, y yo te daré, y yo te daré, por herencia a las naciones, por herencia a las naciones Y como posesión tuya, y como posesión tuya, los confines de la tierra Los confines de la tierra Este hombre, este hombre no le estaba pidiendo al Señor que lo sanara Que, que lo, que le perdonara los pecados Pero el Señor sabe que es lo más importante Que es primero, y que viene después ¿Estás de Dios de acuerdo cielito? Amén Eh Gloria a Dios, 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 Gloria a Dios Gloria, Gloria Diga conmigo, unos vienen Unos vienen Y otros van Y otros van Cuando llega un niño al hogar, a la familia Nos alegramos y hacemos fiesta Ay me nació mi primer hijo Y cuando el Señor se lleva a uno de nosotros Hay personas que se ponen bravos con Dios Hay personas que pelean con Dios Ah pero bueno y por qué se llevó a mi papá Bueno porque llegó el momento en que tenía que llevárselo Todos nosotros nos vamos con el Señor Unos hoy, otros mañana, otros pasados mañana Pero bueno donde estamos mejor Aquí o allá arriba Allá arriba en el cielo Allá arriba entonces no tenemos que pelear con el Señor Mira lo que dice el versículo 20 Diga conmigo Al ver el la fe de ellos Al ver el la fe de ellos ¿Quién es el? El Señor El Señor Jesucristo Diga conmigo Al ver nuestro Señor Jesucristo La fe de ellos Al ver nuestro Señor Jesucristo La fe de ellos Se necesita tener mucha fe hermano Para agarrar un paralítico Para agarrar un paralítico Y agarrarlo hermano Y meterlo dentro de una cobija Y amarra esa cobija arriba Y empezar a bajar el paralítico Metió en una cobija Y con un mecate entre cuatro Bajando al paralítico Un buque hasta que cayó en el suelo Cuando cayó en el suelo Seguramente que el Señor Soltó la boca de aquella De aquel saco artificial que habían hecho ¿Y quién está dentro del saco? El paralítico El paralítico Y cómo le dijo Jesucristo No le digo hola No, no le dijo hola Cómo le dijo Jesucristo Hombre Tus pecados te son perdonados Pero díganlo con alegría Vamos a dramatizar El estado portuguesa Es el estado más artístico Que hay en Venezuela Diga conmigo Hombre Hombre ¿Cómo le dijo Jesucristo? Hombre Hombre Tus pecados Tus pecados Te son Te son Perdonados Perdonados Ajá Y qué pasó cuando él le dijo Tus pecados te son perdonados La gente comenzaron a aplaudir Bravo Le perdonó los pecados Que hizo la gente en el versículo 21 Vamos a ver Cómo dice el 21 Entonces los escriba Y los fariseos Comenzaron a cabilar Diciendo ¿Quién es este Que habla Habla Femia ¿Quién puede perdonar El pecado Si no solo Dios? En lugar de alegrarse Oye Le perdonó Los pecados Ojalá que me los perdonara A mí también Hay gente Que hacen cola Para ir allá Adelante Del Confesionario Y se arrodillan Delante Delante Del cura Y le cuentan Una parte Un porcentaje De los pecados Le cuentan al cura Y entonces El cura le dice Tus pecados Te son perdonados Pero no señor El cura no puede Perdonar pecado Ni yo tampoco El único Que puede Perdonar pecado Es Dios Pero ellos No sabían Que Jesucristo Es Dios Dios se hizo Hombre En el vientre De una jovencita Llamada ¿Cómo se llamaba La jovencita? María Miriam En hebreo No se dice María Sino ¿Cómo se dice En hebreo? Miriam Miriam El Dios Del cielo Guácata Se metió Aquí en la matriz De una muchachita Llamada Miriam Concibió Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Él tiene poder Para perdonar Pecado Porque Él es Dios Los fariseos Que estaban ahí Los escribas Se sorprendieron Y comenzaron A cavilar En la cabeza De ellos Empezaron Las dudas Ellos decían Este está loco Este está blasfemando ¿Cómo? ¿Cómo le va a decir A ese paralítico? ¿Cómo fue que le digo Mi Juan? Hijo Tus pecados Te son perdonados Pero ¿Cómo le va a decir Eso? Él no le puede decir Eso Porque Nosotros sabemos Hemos estudiado En la religión Que el único Que puede Perdonar Los pecados Se llama Dios Amén Hermano Si nosotros Entendemos Que Jesucristo Es Dios Con nosotros En hebreo Se dice Immanuel Dios En medio De nosotros Dios está aquí En medio De nosotros Amén Amén Está metido Aquí Dentro De este De este lindo De este lindo De este lindo Auditorio No, no, no Solamente está aquí Llenando el auditorio Sino que está Dentro de nosotros Los creyentes Él está Dentro de nosotros Por donde quiera Que vamos Dios Va Con nosotros Amén Dentro de nosotros Esto era Lo que no sabían Los pobres Escribas Y los pobres Fariseos Ah Pero Oigan esto Jesús Versículo 22 Diga conmigo Jesús Entonces Jesús Entonces Conociendo Los pensamientos De ellos Conociendo Los pensamientos De ellos Respondió Respondiendo Les dijo Respondiendo Les dijo Conociendo Los pensamientos De nosotros Él conoce Los pensamientos De todo el mundo No hay Pensamiento Que se esconda Delante del Señor Por más que usted Agarre la cobija Y usted diga No Yo Yo si voy a pensar En esto Pero me voy a poner La cobija Para que Dios No me vea Para que Dios No me escuche Para que Dios No sepa Lo que estoy Pensando Hermano Aunque usted Se tape la cara Con una cobija Aunque se meta Debajo De la cama Aunque usted Salga corriendo Y tranque la puerta En el baño Dios lo está Viendo O no lo está Viendo Papá Dios lo conoce Todo Dios sabe Todo No hay manera De esconderse De Dios Hubo un hombre Amados hermanos Y esto es En una poesía Que hizo Un mariné Hubo un hombre Que quiso Esconderse Del sol A las Doce Del día Oiga Quiso Esconderse Del sol Y el dijo El sol No me va a ver Agarró Un cajón Y Se metió Debajo Del cajón Y pum Se puso El cajón Encima Ah Pero el sol Estaba Mirando El cajón Y el sol Comenzó A Calentar El cajón Y cuando El cajón Se puso Bien caliente El hombre Se quitó El cajón De encima Y dijo Me embromó El sol Descubrió Donde yo estaba Es que el sol El sol Es grande Pero si el sol Es grande De que tamaño Será El que lo hizo Más grande Todavía Dios es infinito Amén Y Dios Conoce Los pensamientos De nosotros Por eso El rey David Le dijo Al Señor Sean Gratos Los dichos De mi boca Y los pensamientos De mi corazón Amén Es bueno Amados hermanos Que nosotros Le dediquemos A Dios No solamente Nuestra obra Nuestro trabajo Y nuestras palabras Sino también Nuestro pensamiento Amén Porque Él Lo sabe Todo Todo Vamos a pensar Positivamente Y la mejor manera Para pensar En forma agradable Delante de Dios Es meditando En la palabra Del Señor Hay una gran Bienaventuranza Para el varón Que no anduvo En consejo De malo Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley Del Señor Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Dice la Biblia Que será como Como un árbol Plantado Junto a corrientes De agua Que da su fruto A su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Prosperará Oiga Basta que usted Este pensando Siempre En Dios Y en su palabra Para que todo Le salga bien Todo le sale bien A las personas Que andamos Pensando En el Señor Usted se casa Y le va bien Yo me casé Tengo 17 hijos Y los que faltan Y los que faltan Dice mi Olfa ¿Por qué? Porque siempre Estoy meditando En el Señor Y en su palabra Diga conmigo Jesús 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 Entonces Conociendo Los pensamientos De ellos Conociendo Los pensamientos De ellos Respondiendo Les dijo Respondiendo Les dijo Les hizo una pregunta ¿Qué fue lo que Les dijo el Señor Conociendo Los pensamientos De ellos ¿Qué cabiláis En vuestros corazones? ¿Por qué cabiláis En vuestros corazones? ¿Por qué están dudando Ustedes? ¿Por qué se están Preguntando Ustedes? Yo sé Lo que ustedes Están pensando Ustedes están pensando ¿Quién es este? Que le dice A ese paralítico Tus pecados Te son perdonados ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¿Quién es él? Ustedes no saben ¿Quién soy yo? Ah, pero yo Si sé Quienes son ustedes Hasta aquí Me toca a mí Mis amados hermanos Bajen tendiendo Mi cielito Amén Gloria a Dios 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 Gloria Gloria a Dios Aleluya Alabado el nombre De el Señor Que buena palabra El Señor Nos está regalando Jesucristo Dios mismo Es maravilloso Acá Una demostración De su infinito amor De su gran misericordia Al ver aquel paralítico Lo vio Y supo Que no solamente Necesitaba Ser levantado Sino que necesitaba El perdón El perdón De sus pecados Ayúdenos el Señor Que entendamos esto Que no solamente Necesitamos Los milagros De Jesús Sino que necesitamos Que Jesucristo Perdone Nuestros pecados Y que Él Nos lave Con su preciosa sangre Ya explicaba Nuestro pastor Acerca de la reacción De los fariseos Y de los escribas Ahora Jesucristo Viendo que ellos Estaban claudicando Ellos estaban Dudando Les dice Que es más fácil Decir Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate Y anda El Señor El Señor El Señor Conociendo Los pensamientos De estas personas Le dijo Que es más fácil Para ustedes Que es más fácil Para ustedes Que se hace más fácil Le comienza A llevarlo En En la intención De su corazón Como el Señor Conoce lo que nosotros Pensamos Lo que nosotros Como nosotros Actuamos Entonces le dice Que es más fácil Decir Tus pecados Te son perdonados O decir Levántate Y anda Quizás dentro De los que Estaban cabelando Los que estaban Dudando Habían personas Que algún tiempo Habían sentido Compasión Por aquel Paralítico Y el Señor Toca El corazón De estas personas Haciéndole Una gran pregunta Que es más fácil Decir Tus pecados Te son perdonados Que interesa más Interesa más Solamente El milagro O perdonar El pecado Del hombre Las sanidades Son literales Acá en la tierra Nosotros podemos ser sanados Diferentes En enfermedades Pero hay una enfermedad Que necesita Ser sanada Se llama El pecado El pecado mortal Sigue diciendo El versículo Adelante Dice Para Pues Para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar Pecado Dijo al paralítico A ti Te digo Levántate Toma Tu lecho Vete a tu casa Que grande Es el señor Que lindo Es el señor Su compasión Para siempre Su misericordia Que hermoso Cuando leemos esto Que el señor Jesucristo Está interesado En pleno siglo 21 Está interesado En perdonar Nuestros pecados Aquel entonces Al paralítico Le dice Pues Para que sepáis Le dice a los fariseos Para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad Y aquí quiero Detenerme un momento Porque el señor Tiene potestad Para que Para perdonar Pecado Usted que quizás Dice no Yo soy muy pecador Quien puede Perdonarme Yo he cometido Mucha falta Pues hay alguien Que tiene la potestad Que murió en la cruz Del calvario Para perdonar Nuestros pecados El señor Tiene la potestad Para perdonar Nuestros pecados Y él se lo dice Acá a los fariseos Y a los escribas Le dice Pues para que sepáis Que el hijo del hombre Tiene potestad En la tierra Para perdonar Pecado Él tiene la potestad La autoridad Dios se la dio Su padre se la dio Para perdonar Nuestros pecados Y viene el milagro Extraordinario Y le dijo Al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Vete a tu casa Ayúdenos el señor Y con esto cierro Que esta palabra Sea para nosotros Hoy Para el cielito Para el cielote En su casa Es el tiempo De levantarnos La palabra Al paralítico De parte del señor Fue a ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete A tu casa Es el tiempo De levantarnos Es el tiempo De entender Es el tiempo Descarriado Apartado del señor Usted que Se apartó Del redil Es el tiempo La potestad Del señor Está Para perdonar Tus pecados Y en esta mañana Te dice A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y ven Alabar Y glorificar El nombre Del señor Amén Que Dios me le bendiga Gloria a Dios 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 La gloria es de Dios Tremenda historia Tremenda lección Uno de los milagros Más sorprendentes Que vemos En la vida pública De Jesús Fue este Porque Aquellos cuatro hombres Que querían hacer Una buena obra Siempre se necesitan Gente servidores ¿Verdad? Gente que vean La necesidad Y que estén dispuestos A servir Estén dispuestos A trabajar Gente que estén Listos Para hacer la obra Del señor Aquí está Ellos vieron A un pobre hombre Que tenía Cuanto tiempo Dios mío Paralítico Allí Y ellos dijeron No El señor Está allá En aquella casa Vamos a agarrarlo Tú por aquí Tú por allá Tú por ahí Bueno Entre los cuatro Lo llevaron Vieron que había Una limitación Y era que La casa estaba llena Por donde entramos No hay oportunidad Para entrarse allá El cielito estaba lleno El cielito estaba lleno Pero eso no impidió Que ellos se acercaran Donde estaba el señor A uno de ellos Se le ocurrió Una idea Dijo bueno Vamos a romper el techo Rompieron el techo Bajaron A el hombre Que estaba allí Estaba frente a Jesús Y me llama mucho La atención Lo que enseñaba Papay Torita Que el señor Viendo la fe de ellos O sea que el señor Está viendo la fe tuya Cuando tú te acercas a él El señor está viendo De qué forma Te acercas a Jesús Hay gente que se acerca a Jesús Como en el tiempo antiguo Uno por el pan Otro por los peces Que había multiplicado Otro para que el señor Lo sane y listo Más nada Se pierde Se van Pero estamos los que Nos acercamos a Jesús Con fe Como estos cuatro hombres Creyendo Que él es poderoso Y tiene potestad Como lo decía Cáceres No solo para echar fuera Los demonios No solo para perdonar pecado Sino también para sanar Cualquier enfermedad Que la gente tenga Entonces Estamos frente a este Gran milagro El señor hace Esta obra Le dice al paralítico Levantate Toma tu lecho Y vete Y dice la Biblia En el 25 En el 25 Que al instante Levantándose En presencia De ellos Y tomando el lecho En que estaba Acostado Se fue a su casa Glorificando A Dios Es que nada Imposible Hay para Dios Nada No hay nada Imposible Para él Si sanó Si levantó A un muerto Que tenía Cuatro días De haber sido muerto Cuatro días De quedar Sin aliento De vida Lázaro Ya los gusanos A lo mejor Se lo estaban comiendo Pero el señor Apareció Y le dijo Lázaro Vente para acá Ven fuera Lázaro Y aquel hombre Salió Libre La vida Le volvió Si el señor Hizo todo eso Porque para él No hay nada Imposible Hoy puede sanarte Y a ti también Cualquier enfermedad Que tú tengas Este paralítico Hermanos Recibió el beneficio Del señor Aquellos cuatro hombres Que tuvieron a bien Agarrarlo Y llevarlo Donde Jesús Para que Jesucristo Hiciera la obra Hiciera el milagro Hoy nos representan A nosotros Cuando veamos Al necesitado Cuando veamos Al enfermo Vamos a llevarlo A Jesús Vamos a presentárselo Delante del señor Que los milagros De Jesucristo No han pasado Jesús sigue sanando Sanó ayer Y sigue sanando Hoy Hermanos Dice la biblia Que al instante O sea No pasó mucho tiempo No fue como aquellos Leprosos Que el señor Le dijo Bueno vayan A donde están Los sacerdotes Presente en la ofrenda Que mando Moisés Dice la biblia Que en el camino Fueron sanados En este caso no En este caso fue Al instante Porque así es el señor El hace como el quiere Hay unos que los sana Mientras van en el camino Pero hay otros Que los sana Inmediatamente Allí en el lugar Frente a el Aleluya Gloriamios 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 Mándale Mándale mi Juan Eso es lo que llaman Los estudiosos Milagros procesos Y milagros sucesos Milagros procesos Los que se van haciendo Poco a poco A lo mejor pasaron Cinco años Diez años Y poco a poco Tú vas viendo La mejoría Pero hay milagros Que son inmediatos Intantáneos Allí en el momento Así quiere hacerlo El señor Dice Al instante Levantándose En presencia De ellos Y tomando El lecho En que Estaba acostado Se fue a su casa Y me llama la atención Dos cosas Uno Que le hizo caso Al señor El señor le dijo Agarra tu lecho Y vete Bueno Él se levantó Agarró su lecho Y se fue Que linda Es la obediencia Y lo último Que vemos aquí Es glorificando A Dios Que lindo Cuando el señor Hace con nosotros Sus maravillas Cuando el señor Hace entre nosotros Su obra Y nosotros En vez de irnos A la cantina En vez de irnos A otra parte Nos vamos a la iglesia Nos venimos al cielito A glorificar a Dios Por las grandes cosas Que el señor Ha hecho con nosotros Es usted De los agradecidos Es usted De los que Al recibir El beneficio De Dios Le da la gloria A Dios O es usted De los que Guarda las cosas En el corazón Como lo hacía María Cuando recibió Aquel tremendo Milagro De tener en su vientre Al hijo de Dios A Jesús De Nazaret María se quedó Callaíta No decía nada No decía nada Guardaba todo En el corazón Mire Permita Dios Que cuando el señor Haga algo en nosotros Lo hablemos A todo público Glorifiquemos a Dios Así como decía Papá esta mañana Aunque hagamos Grandes cosas Pero si no glorificamos A Dios Si no lo publicamos Si no decimos Lo que estamos haciendo Parece que no está sucediendo Nada Y no Si está sucediendo Y bastante Grandes cosas Ha hecho Dios Va con nosotros Estaremos alegres Glorificando a Dios Estaremos alegres Glorifiquemos a la Baja Glorifiquemos 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 Vándale Vándale Yo mi Juan Esta gente hermano Dice el versículo 26 Y todos Sobrecogidos De asombro También Glorificaban A Dios Esto es Gozaos Con los que se gozan ¿Qué sientes tú Cuando ves los milagros De Jesús? ¿Qué haces tú? ¿Cuál es tu actitud? Cuando estás mirando Que los paralíticos Se están levantando Como se van a levantar Aquí en Guanare El 30 de agosto De este año ¡Aleluya! 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 Se acerca un evento glorioso Cual nunca ha vivido en Guanare El 30 de agosto Al estadio Rafael Calles Pinto Será Un lugar Donde la gloria de Dios Se va a desbordar Será un lugar Donde los milagros de Jesús No se van a hacer esperar Donde veremos A los paralíticos Levantarse de la silla de ruedas Donde veremos A los ciegos Viendo Donde veremos A los leprosos Siendo limpiados A los cancerosos Recibiendo sanidad A los idosos Quedando libres A los homosexuales Cambiando su vida Donde veremos La mano poderosa Amén Los milagros de Dios ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Sí Señor! ¡Sí Señor! ¡Gloria! ¡Veremos cómo la gloria de Dios Va a cubrir ese estadio Y a todos los que vengan de diferentes partes del territorio nacional Porque será la clausura Será la gran clausura, gloriosa clausura De la gira del doctor Puerta Una cosa es ver al hermano Puerta aquí en los matutinos Otra cosa es ver al hermano Puerta allí en los altares familiares Otra cosa es ver al hermano Puerta en su casa Pero otra cosa completamente diferente Es ver al varón de Dios ungido Allí en esa tarima gloriosa ¡Gloria a Dios! 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 Miren Le voy a decir algo muy importante Óigame bien lo que le voy a decir Esta gente para poder glorificar a Dios Tuvo que ver un milagro Pero Dios Quiere adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad No solamente cuando hay milagros Sino cuando la broma está pelúa Cuando el asunto está duro Cuando se tranca el serrucho Cuando no vemos milagros por ninguna parte Dios quiere que tú le alabes Dios quiere que tú le glorifiques No hace falta ver los milagros Para poder adorar a Dios Aún en el momento más difícil Dios quiere que tú le alabes En todo momento Que tú le glorifiques Que tú lo alabes Que tú le des las gracias a Dios En todo y por todo Dijo Pablo estoy enseñado Esta gente para poder darle la gloria a Dios Tuvieron que ver un milagro Permita Dios Que vengamos aquí al cielito Y no importa que estemos sufriendo No importa que no tengamos que comer No importa que estemos pasando Un momento duro y difícil No importa que hayamos perdido un familiar No importa que se fue la mujer Pero se fue el marido No importa que los hijos Están en el alcohol y en la droga El Señor está esperando Que tú le glorifiques Para él empezar a hacer la obra Que él está dispuesto a hacer En ti Fíjate El apóstol Pablo Junto con Sila Dice la Biblia Que estaban en la cárcel Amarrado con cadenas en el cepo El cepo Era un asunto de madera Que tenía dos huecos Una madera grande así Y tenía dos huecos Donde ellos metían un pie aquí Y otro pie allá Eso los inmo... No los dejaba mover Inmovilizaba Los inmovilizaba Esa es la palabra Gracias papá Los inmovilizaba No los dejaba mover Ahí estaban Venían ratones Venían cucarachas Hacían con ellos Lo que querían Porque ellos no podían moverse No solamente era la madera allí Sino también amarrados aquí hermano Como una esquina Bien abierto así Ay hermano Que terrible Y ahí estaba Pablo y Sila Pero dice la Biblia Que mientras estaban allí sufriendo No estaban murmurando No decía Pablo Señor yo soy tu siervo Tanto que te sirvo Señor yo tengo 20 años En el evangelio ¿Por qué me sucede esto a mí? No, no, no Pablo y Sila No perdían tiempo Hablando mal contra Dios Pablo y Sila Aprovechaban el tiempo Para cantar himnos al Señor Y dice la Biblia Que todos los presos En la cárcel Le oían Como ellos estaban cantando Ah Por glorificar a Dios De repente vino un terremoto Removió los cimientos De aquella cárcel El cepo se partió en pedazos Las cadenas se partieron En pedazos Y ellos pudieron salir Glorificando Gloria a Dios 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 Aleluya Mándale 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 Yo no sé a quién Dios Le está hablando Pero a mí me está hablando De repente usted es una persona Que está esperando ver el milagro Para poder glorificar a Dios A lo mejor está allá conjojado A lo mejor está por allá triste Esperando que Dios le responda Cambie su actitud Empiece a alabar a Dios Y usted da la mano Poderosa del Señor Aleluya Gloria a Dios 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 Alábele que Él vive Alábele que Él vive Aleluya ¿Dónde está la gloria a Dios Del Cielito? Levanta tu mano Gloria a Dios Dale la gloria al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Dios habita en medio De la alabanza de sus Gloria Ahí en casa Dale la gloria Que se murió un familiar Mire Ya dejó de sufrir aquí en la tierra Entiéndalo por favor No se ponga a pelear contra Dios A lo mejor el pobre estaba sufriendo A lo mejor el pobre ya no tenía fuerza Ni siquiera para levantarse Ahora está en un lugar Donde no habrá llanto No habrá más tristeza No hay necesidad Ya todos los dolores han pasado Ahora su cuerpo está vestido de inmortalidad Ahora está en un reposo Ahora está en el descanso Ahora está en el paraíso Disfrutando de la presencia de Dios Vamos a alegrarnos con lo que Dios hace Vamos a darle las gracias a Dios por todo Y vamos a glorificarlo Termina el versículo diciendo Y llenos de temor Decían hoy Hemos visto maravillas ¿Cuántos están dispuestos a ver maravillas hoy? Amén Bien ¿Cuántos están dispuestos a ver maravillas mañana? Amén ¿Cuántos están dispuestos a ver maravillas el 30 de agosto? Que será la fiesta en Juanares Pues prepárate para ver las maravillas de Dios Que Dios te bendiga Gloria a Dios Gloria a Dios Y este Gloria Tenemos dos visitantes muy especiales en este día Nos complacemos de tener aquí con nosotros A dos grandes ingenieros Dice por aquí nos visita hoy Gerardo Cardoso ¿Dónde está el ingeniero Gerardo Cardoso? Bienvenido ingeniero Gracias por estar aquí con nosotros Nuestro ingeniero de Movistar Representa esa gran empresa de comunicación Importante empresa También nos visita Liz de Cire Así es Liz de Cire ¿Dónde está? Que Dios te bendiga Liz de Cire ¿Cómo le dice el cielito a esta gente que nos visita hoy? Bienvenido a los gloriosos maravillas Ella es ingeniera de Corpo ELEC Que bueno Gracias por estar con nosotros Nos honran con su presencia ¡Bien! ¡Gloria a Dios! 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 ¡Zúmbale Lester! ¡Zúmbale! Gloria al Señor Que Dios nos bendiga grandemente Amén Amén El 27 me corresponde Y leo y dice de la siguiente forma Después de estas cosas salió Y vio a un publicano Llamado Levi Sentado al banco de los tributos públicos Y le dijo Sígueme Primero que nada dice Que después de todas estas cosas salió ¿Cuál es cosa? Lo que nuestro hermano Juan Van Estaba explicando hace un momento De que todos alababan a Dios Glorificaban a Dios Y veían las maravillas de Dios Dice que de todas estas cosas salió Y aquí nos deja una gran enseñanza Porque muchas veces Nosotros no queremos salir De un lugar donde nos sentimos cómodos Donde vemos que todo A donde extendemos la vista Todo es maravillas Comodidades Beneficios Y muchas veces nos dice Mire tienes que salir de aquí para allá Bueno pero y a donde voy a dormir Bueno y a donde voy a llegar Empiezan a ver los obstáculos El Señor Jesucristo Estaban todos allí en esa casa Viendo la gloria de Dios Viendo allí las maravillas de Dios Pero dice que después de esas cosas Él salió ¿Por qué salió? Porque había una necesidad Más adelante Después que él salió Dice vio a un publicano Llamado Levi Sentado al banco de los tributos Públicos Allí lo vio él Allí estaba él sentado Estaría cansado Se sentaría un momentico Allí a descansar O estaría preocupado Se sentó a pensar Dice que él lo vio Lo importante es que el Señor Lo vio Y le dijo algo muy hermoso Sígueme ¿Por qué yo digo que esto es hermoso? Porque el Señor Nos está viendo a nosotros Todo tiempo Dios está viendo a esa mujer Que ahorita está cocinando Haciendo los oficios en el hogar Dios está viendo a ese hombre Que ahorita está trabajando Para llevar el sustento a su hogar Dios está viendo a esos alcohólicos Dios está viendo a las prostitutas Dios está viendo a los homosexuales Y le dice Sígueme Dios les está haciendo Un llamado especial a esas personas Para que dejen de hacer Lo malo que están haciendo Y sigan al Señor Hace 10 años El Señor me dijo Sígueme Y hoy en día Le sigo siguiendo Sirviendo con alegría Y Dios no me ha pagado mal Y estoy seguro Que tú que estás en la delincuencia Que tú que estás en el alcoholismo En la droga En el narcotráfico Si el Señor te está llamando hoy Y tú le sigues Dios te va a sacar Con benestar Dios te va a sacar De esa vida Te va a poner en un lugar alto Te va a sentar Con los príncipes De su pueblo Y todo te irá bien ¿Por qué digo esto? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria 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 Y lo digo con firmeza Porque yo salí De una vida mala Y estuve viviendo En un lugar Cuando llegué a Caguanare Viviendo solo Solo, solo Mi padre tuvieron que irse Por otro lado Mi madre tuvo que irse Por otro lado Y yo dije Yo me voy solo Porque no quiero seguir Estar huyendo Ya tenía como tres meses De haberme entregado No quería estar huyendo Y llegaron en varias oportunidades A la casa A matarme Pero cuando salía Salía con la Biblia Y le decía Dios te bendiga Ellos me decían Hermano Sigue echando para adelante Y nosotros los cuidamos a usted Y yo dije Usted no me cuida A mí me cuida Señor Jesucristo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¡Gracias!